Vamos a continuar con nuestro trabajo haciendo el análisis en competencia lingüística. Ahora, en el número 11, en el número 11 ya está desarrollado, pero me dicen, identifica, ya, me dicen, identifica si las oraciones se han escrito correctamente con el uso adecuado de mayúsculas. Si no es así, vuelve a escribirlas. En la primera, bueno, ya está desarrollado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Te lo dije hoy, no me prestaste atención, ¿ya? Entonces, ¿por qué T? Porque después del signo de interrogación, por ejemplo, en este caso es una pregunta, se escribe con mayúscula, en ese caso se escribe con mayúsculas. En la número 12, me dicen, Elena fue a comprar ropa Ripley. Ripley. Ripley, Ripley. Debe ser con mayúscula. En la número 13, mi mejor amigo Alexander vive en Bogotá con su hermana. Alexander. Alexander, ¿qué más? Alexander, Bogotá. Bogotá, muy bien. Y en la número 14. Bogotá. José Luis Rodríguez, el Puma, está de visita en Lima. ¡Puma! 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 ¿Por qué? Porque es el apelativo de este cantante, el apodo. ¡Podo! 15. Dice, tu mamá, hijo, come toda la comida, hijo. ¡Come, come, come! Muy bien. En la 16, en Magali Medina, la hurraca, viajó a España ayer. La palabra mal escrita. ¿Cuál es la mal escrita? ¡Hurraca! ¡Hurraca! ¡Correct! ¡Hurraca! Y en la 17, en Mauricio Montes, además de su primo Luis Benítez, acaba de conseguir un importante empleo de administrador en una tienda de Adidas. Se han omitido, ¿cuántas mayúsculas? Vamos a ver. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dos! Luis, tres, Benítez, cuatro, Adidas, cinco. ¡Cinco! ¡Cinco! Ahora en la número 18, se escribe con mayúscula después de... ¡De los dos puntos! ¿Punto y coma? ¿Las tildes? ¡De los dos puntos! ¡De los dos puntos! ¡De los dos puntos! Muy bien. Y en la 19, en... Su nombre completo es Jefferson, Agustín Farfán, Guadalupe. Lo más conocido como la foquita. ¿Cuántas mayúsculas se ha omitido? Vamos a ver. Jefferson está bien. ¡Aguustín! 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 ¡Farfán! ¡Dos! ¡Dos! ¡Foquita! ¡Tres! ¡Tres! En la 20, en... ¡Qué alegría verte de nuevo! ¡Te extrañaba mucho, Gloria! La palabra mal escrita... ¡Ten! 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 ¿Por qué? Después de la interjección, tiene que escribirse con letra mayúscula. ¡Farfán! 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 Acá identifique el uso correcto de la letra mayúsculas. ¡Farfán! ¡Rufo! Identifique el uso correcto de la letra mayúsculas. En la casa de Renato, tienen un perro llamado Fido. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Me piden que identifique dónde está la mayúscula correctamente. Es ahí. ¡Qué emoción, Rolando! Rolando y yo iremos al cine. Muy bien. Ahí está. La R mayúscula. Dice el refrán. En boca cerrada no entra moscas. Ahí está. Después de los dos puntos, se escribe con mayúscula. La regla que se perdió ayer era marca Artesco. ¿Ves? Después de esta marca de este artículo, se escribe con mayúscula. Después, mi hermano Fabián y su esposa viajaron a Europa. Entonces, aquí está bien. Todo eso está bien. Lo demás, o sea, es escrito correctamente. Aquí, en la número uno. Vamos. Es una palabra que siempre debe llevar mayúscula. Siempre debe llevar mayúscula. Rufo. Rufo. Correcto. Y en la número dos. En la profesora Ruth Ubaldo, tiene un gallo llamado Michifús. ¿Cuántas mayúsculas han omitido? Ruth, una. Ubaldo, dos. Un, dos, dos. Sí. Tres. Dos. Tres. 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 Ahora, en la número tres. Sí. ¿Me quieres? Dime que sí. Por favor, María. ¿Cuántas mayúsculas han omitido? Dos. 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 Dime, y. María. Dos. En la número cuatro, dice. Señale la oración que está escrita correctamente. A ver. La B. Jessica, ¿cuál es la oración correcta? La B. La B, directo. La B. La B. La B. La B. De bueno, de bueno. De burro. De burro. De bueno, sí. De bueno, mejor digamos bueno. Ya. Mi profesor Castañeda viajó a Chiclayo. Correcto. Mi perro se llama Ricky, Rocky, perdón. Aquí le faltó mayúscula. Lourdes Pérez le faltó mayúscula. La B. Viven Cañete. Cañete le faltó la mayúscula. Esa canción es muy bonita. Canción no tiene por qué ir con mayúscula. Ahí está un error. Ya, muy bien. Aquí la correcta es la letra B de bueno. Y la número cinco. A ver, Yarumi. Tiene sueño, creo. ¿Qué oración se encuentra incorrectamente escrita? Una de ellas está mal. La C. La C. Salió con su amigo Ricardo. ¿Por qué la C? Porque Ricardo se escribe con mayúscula. Seis. Después de un punto aparte siempre se escribe. Mayúscula. Mayúscula. En la siete. Mayúscula. En mi madre dijo, comes toda la comida, lucero. ¿Cuántas tildes se han omitido? Una. Una. Uno. 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 El lucero. El lucero. Uno. Uno. El lucero. Miren, pienso que acá ha habido un error. Aquí me dice tildes. No debía ser tildes. ¿Cuántas mayúsculas? Acá hay que corregir. No es tildes. Es mayúsculas. Dos, director. Comes, comes y lucero. Son dos. Pero mayúsculas, no tildes. Una preguntita. Lo que te dije, ¿está bien de las tildes que se omiten una? No. Porque no es tildes. Es mayúsculas. Aquí ha habido un error del que hayan escrito esto. En la número ocho. Señala la oración correctamente escrita. A ver, Guillermo. ¿Cuál estará correctamente escrita? ¿Dónde, director? Enseñala la oración. Ocho, ocho, ocho. Ya. No. Ella compró Coca-Cola. Ella compró Coca-Cola para su cumpleaños. Correcto, correcto. La nueve va para Eduardo Daniel. Eduardo Daniel. Señala la oración correctamente escrita. Paulina, la chica dorada. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No puede ser la B? Messi, la pulga. Messi, la pulga. Claro. Después de la coma. Si se refiere a este personaje. Como es el apelativo, sí. Paulina, la chica dorada, no. Dorada no puede escribirse con mayúsculas. Chica tampoco. La tampoco. Acá hay una coma. No tiene nada que ver. ¿Ya? Diez. Palabra que debe escribirse siempre con mayúscula. Frank. 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 Queridísimos estudiantes, ¿alguna pregunta? No, director, una preguntita, director. Dime. Director, una pregunta. No, recién me entré cuando estaba en la número uno de la tarea y mi celular es... No, hijito, primero que ya no puedo repetir porque ya hemos terminado. Tú tenías que haber ingresado dentro de los dos minutos que di. Director, una preguntita antes de evaluar mi ortografía. Segundo, que de acá a tres minutos tengo clases con otra aula, así que ya no es posible. Más bien, les agradezco a cada uno de ustedes. No, director, no quiero las preguntas. Te quería decir sobre evaluando mi ortografía, ¿y vamos a hacer algo o no vamos a hacer nada? No, no, no. Conmigo continuamos la siguiente clase, queridísimos estudiantes. ¿Ya, Iker? Ok, director. Ya, cuídate todos, todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos, ya voy a colgar el sílabo.